Puedo vestirme de tantas cosas, con tantas cosas, pero ha sido tanto el tiempo que llevo desvestirme. Si puedo moldarme, si puedo vestirme de fiesta, si aún puedo lucir los tacones más finos para presentarme como presentable, si puedo ser elegante también, divertida, si puedo acudir a lo que pretendes para acompañarte y ser la medida que encaja en lo que crees potable para ser mostrada, lucida. Sí, claro que puedo, pero por favor no olvides, quiéreme así, más desnuda, quiéreme así, más liviana, quiéreme así, vulnerable.